El genio de la botella dijo que podríamos ser lo que quisiéramos y a ti se te da por decir que seamos... Bailarines de salsa, siempre habíamos dicho bailarines de salsa De salsa, es que es la forma en que decir las cosas uno tiene que saber pedirle al universo las cosas Si, si, pero una persona quería ser una estrella Mira que ahora bailamos mejor que tanto es ¿Ah? ¿Verdad? Mira, igual si somos buenos bailarines de salsa Tengo como masa, pero no me gusta el hecho de que yo quería ser una estrella y ya soy una mostaza, ¿me puedes entender? Además los peli... ¿Qué es eso? Una mano, una mano ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mostaza! 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 ¡Ay, no! ¡No! Le van a sacar todo lo que tiene por dentro ¡Ay, si tuvieranme como un grado de montaña! ¡Dios mío! ¡Que me lo devuelvan bien! ¡Ay, Dios! ¡¿Por viste?! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Fue una delicia! ¡Ay, qué rabia por usted! ¿Verdad? ¡No! Le van a poner a cara toda roja ¡Nunca! ¡No, qué indecencia! ¡Ah, así jamás! ¡Lo ponen a nuestro free place! ¡Fue mucho! Y me estaba acomodando por dentro ¡O sea! ¡No! ¡Guau! ¡No! ¡Uf! ¡Te lo recomiendo! ¡No! ¡Mira lo que me salió acá! ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Se te tapó la punta! ¡No, pero huele rico! Yo pensé que iba a oler como a requesón ¡No, pero eso no! ¡Eso no se... ¡Mostaza! ¡No, bótela! ¿Cómo que? ¡Ah! ¿Ya no se quiere mezclar conmigo? ¡No, pues no así! ¡Ay, no! ¡Pues tan salsita! ¡Má! ¡Yo! ¡Neso! ¡Machones! ¡No, no, no! Este próximo 30 de octubre ¿Qué pasa? El estreno de H&G entran a un bar ¿A qué hora? A las 6 y 33 pm ¿Dónde? En el canal de Pamela Ospina en YouTube Allá nos pillamos